Lógicamente, cuando te quedas con 10, hay un partido antes, luego se genera otro partido. La verdad es que hasta esa situación, el partido, pues bueno, iba unos derroteros normales, controlado, con algunas situaciones en las que le podíamos hacer daño por banda izquierda y que ellos nos estaban generando muy poco, solo con un pase hacia atrás, creo que de Aitor y nos han generado, pues bueno, incertidumbre, pero muy poquito, hasta que, bueno, pues ha venido la jugada en una situación además de ataque nuestra, en un centro para poder hacer gol. Llega tarde de Ángel y el árbitro no duda en sacar una tarjeta roja directa, muy rápido. Bueno, lo tengo que ver, no lo sé si merecer esa situación, pero a partir de ahí, pues bueno, ya juegas otro partido. Hemos aguantado bien el final de primera parte y la segunda parte lo que queríamos era no solo contrarrestar a Lleva, sino poder hacerle algo de daño, pues si no, irían pasando los minutos. Yo creo que los primeros 5 o 10 minutos hemos estado bastante bien, saliendo con Waldo de la izquierda, pero luego, pues bueno, Waldo tampoco podía aguantar mucho más, porque tenía algún problemilla. Y bueno, nos ha venido además el rápido enseguida el S1-0 y ya, pues sí que ahí nos ha faltado lo más importante, la rebeldía para por lo menos acabar en campo rival, sabiendo que teníamos a Henry, de meter, si ya de por en juego te suele costar con uno menos, pues por lo menos meter ese balón a ir a las segundas jugadas, poder provocar tanto faltas como cornes, que ellos es un equipo que puede sufrir. Hemos metido los cambios, pero hemos ido al menos, ¿no? Entonces, esos 20-25 minutos finales de partido no han sido buenos para nosotros y lo tenemos que hacer de ver. ¿Hay que darle la vuelta a la míster con más garras, con más rabia, con más fuerza? Bueno, no queda otra, esa es la labor nuestra, del cuerpo técnico, de los jugadores, estamos representando a un equipo como Tenerife y creo que esa rebeldía que nos ha hecho falta hoy y que no la hemos tenido, la tenemos que mostrar el siguiente partido y de aquí hasta final de temporada, porque, insisto, estamos defendiendo el escudo y la camiseta de un club muy importante. Gracias.